No, yo pienso que debe haber un orden tarifario. Otra cosa es que en el orden tarifario se deben incluir fórmulas, como la de, por ejemplo, ustedes están aquí inaugurando en Bogotá, un poco buscando un artilugio casi administrativo para no incumplir esa ley que tiene, la 147 creo que se llama, pues por ejemplo para eso, para el mínimo vital gratuito. Digo, debe haber un orden tarifario. Lo que yo creo es que, primero, yo creo que estén ustedes constreñidos por un tipo de ley que es increíble, que eso, el liberalismo, el neoliberalismo imponga una rigidez tan absoluta, ¿no? Que les impida hacer un sistema tarifario adecuado a lo que yo creo que es lo razonable. ¿Qué es lo que yo creo que sería razonable? Pues mire, yo creo que en una tarifa debería haber un primer tramo, que en vez de ser fijo, que eso es lo que hace es encarecer el metro cúbico del que ahorra, del que usa poco, porque claro, como tiene que pagar el fijo, pues acaba, siendo un ahorrador, acaba pagando más cara el metro cúbico. Eso es injusto, ¿no? Entonces, el primer tramo debería ser un tramo gratuito incluso para todos, o cuando menos, como el mínimo vital gratuito para los pobres, para la gente con menos recursos. El siguiente bloque de unos, eso podrían ser 30 o 40 litros persona y día, los siguientes 100 litros, que es razonable en una familia o en una persona que vive en un piso, en una casa de una ciudad, eso debería cobrarse a un coste parecido a lo mejor a lo que pueda costar realmente el servicio, podríamos pagarlo cualquier persona que tenga trabajo. El siguiente bloque, que ya sería un pequeño lujo, debería valer tres veces más o dos veces más. Y ya cuando se llenara una piscina, el lujo de llenar piscinas, la persona debería saber que eso le va a costar el metro cúbico cinco veces más caro, de manera que con lo que paga de más el que mucho usa, que seguramente mucho dinero tiene, se pueda pagar o contribuir a pagar servicios excelentes, de calidad excelente, para la gente que no tiene, para la gente que tiene dificultades. Bien, ese mecanismo de bloques crecientes es un mecanismo económico, es una tarifa económica, una racionalidad económica, pero no es una racionalidad de mercado, porque el mercado opera al revés. Usted va y dice en el mercado, ¿a cómo van las naranjas? Y me dirían en Europa, pues mira hijo, a euro y medio el kilo, pero si te llevas dos kilos, dos y medio. Es decir, lo que se hace es abaratar el producto al buen cliente, al que compra más, ¿verdad? Eso gracias a las economías de escala es una técnica de mercado que está muy bien. ¿Por qué yo propongo lo contrario? Encarecer al buen, entre comillas, buen cliente, al que más consume. Pues mire, porque yo creo que los servicios urbanos de agua y saneamiento no deben ser un buen negocio, sino deben ser un buen servicio público de interés general, de acceso universal, de minimización de huella ecológica sobre nuestro entorno. Y de esas cosas no entiende el mercado. Por eso, repito, la privatización es un gran error y una gran injusticia.